Hola, estamos en la semana número 2 del día martes de nuestro estudio, Fe Más Que Perfección. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Génesis capítulo 16, los versos del 7 al 15. Nuestro devocional estará en el libro de Génesis capítulo 16, el verso 13. Vayamos a nuestras citas y dice El ángel de Jehová la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino del sur, y le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del señor. El ángel del señor añadió Multiplicaré de tal manera tu descendencia, que no se podrá contar por su multitud. El ángel del señor le dijo además Has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el señor ha oído tu aflicción. Él será hombre indomito, como Asno Montés. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará separado de todos sus hermanos. Agar llamó el nombre del señor que le había hablado, tú eres un Dios que ve, porque dijo, Estoy todavía con vida después de ver a Dios. Por eso se llamó a aquel pozo Per-la-hai-roi, el cual está entre Cades y Bered. Agar le dio un hijo a Abram, y Abram le puso el nombre de Ismael, al hijo que Agar le había dado. Abram tenía 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. Amén. Palabras claves Llamó, Señor, tú eres un Dios que ve, con vida después de verle. Ángel de Jehová Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Éxodo 3.2 Observamos quién es el ángel de Jehová, mismo que tomó condición de hombre, que dio su vida por ti, por mí, por toda la humanidad, y que en esta ocasión se le presenta a Agar. Observamos que Agar huyó al desierto. Esto lo hizo porque Sarai la afligía. Observamos que el ángel de Jehová la halló junto a la fuente de agua, y la Biblia dice, Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Era claro lo que sabía Dios de Agar. Él todo lo sabe. Todo lo observa. Todo lo ve. Observamos que el ángel de Jehová invitó a Agar a ser obediente, a ser sumisa. Y esto es importante porque le está pidiendo obediencia. Y después de una obediencia, viene la bendición. Él conocía la respuesta de Agar. Dios conoce nuestro corazón. Su obediencia trae bendición. Y su descendencia se multiplicaría. Sería una gran multitud. También observamos que le profetizó al decirle que daría a luz un hijo. Y sería su nombre Ismael. Y sería un hombre indomito. Esto quiere decir que no puede ser domado, reprimido o controlado. Algo que se me hizo importante también, es que habitaría separado de todos sus hermanos. O sea, que viviría al desafío. Al recordar que Ismael dejó el campamento con Agar. Años adelante, me recuerda esta parte de la escritura. ¿Cómo habría en el futuro una gran fractura y que esa fractura entre hermanos no sanaría nunca? Observamos que la desobediencia que tuvo Sarai y Abraham fue importante. Porque es lo que sale a relucir. Y es lo que no solo lastimó a Abraham y a Sarai, sino también a Agar, a Ismael y a muchos a su alrededor. Observamos que Agar no conocía al dios de Abraham. Bueno, en realidad no conocía a algún dios. Porque la respuesta del dios de Abraham le causó gran asombro. Y le ha de haber causado algún derrumbe de sus creencias. Porque se ve a la hora de que le llama el dios que ve. Y le dice que estaba aún con vida, después de haber visto a Dios. Y vemos que Dios cumple lo que le prometió a Agar. Hoy el estudio me hace reflexionar en Agar. Una mujer egipcia que servía a Sarai. Que perdió el piso al saberse encinta. Ahora, reflexiono cómo Sarai y Abraham cambiaron la vida de Agar. Cambiaron su vida de ellos mismos y la de su descendencia. Cómo cambiaron la vida también de las personas a su alrededor. De las personas que servían con ellos. Reflexiono en cómo se les requirió obedecer. Se les requirió a Agar obedecer. Y obedecer de buena forma. Y cómo ella obedece. Reflexiono en siendo extranjera. Conoció el amor y la misericordia de Dios. Cómo Agar se sentía impura. Y cómo reconoció que seguía viva. Hoy el estudio también me hace reflexionar. Que como Agar se nos invita a obedecer. Sin importar si hemos sufrido. Por los errores de otras personas. Reflexiono en cómo Agar recibimos la recompensa de la bendición. Y cómo Dios nos ha prometido algo. Y sólo necesitamos confiar. Tener fe. Ser obedientes. Para recibir la bendición de Dios. Para recibir la edificación de Dios. Para seguir siendo transformadas por Él. Ahora sí. Vayamos a nuestro devocional de ADG. Por Tatiana Salgado. Desde Colombia. Recordando un poco el contexto. Agar era sierva de Sarai. También era egipcia. El hogar donde ella vivía. Era de una familia que tenía una relación con un Dios. Que era diferente al de su casa. Y aunque hubiera podido ver ciertas cosas. Y guardarlas en su corazón. Muy probablemente no le había sido. Inculcada esa relación con el Dios de Abraham desde su niñez. Sus palabras en el verso 13. Describe esa expresión. De gran agradecimiento a un Dios. Que ella no conocía bien. Pero que sí la conocía bien a ella. ¿Cómo podía sentirse Agar en ese momento en el que el ángel de Jehová la encontró? Tal vez sola. Derrotada. Cansada. Desanimada. Triste. Vulnerable. Usada. Maltratada. Engañada. Sin embargo, aunque ella no pertenecía al pueblo de Dios. Aunque había actuado con orgullo frente a su ama. Aunque estuviera sola y no contara con ningún poder ni recurso, el Señor la escuchó. Vio su corazón, sus pensamientos. Comprendía cómo se estaba sintiendo. Y sin importar nada de lo que Agar fuera, ese Dios le había extendido su misericordia. Y le había devuelto la fe y la esperanza. Pasó de estar completamente desorientada a tener un camino para seguir y una razón para vivir. En medio del error cometido por Abraham y Sarai, estaba esta damnificada mujer y su tragedia no fue desconocida para Dios. Él le cumplió su promesa. Pero atención, en Hebreos 11.16 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que nos muestra que ella, a pesar de quien era y lo que había hecho, su fe fue lo que estuvo por encima de todo. Las mujeres de este mundo nos hemos enfrentado a situaciones con las que podemos sentirnos como Agar. El enemigo de nuestras almas trae mensajes a nuestra mente que nos llevan a sentirnos indignas, algunas veces o a querer cumplir con ciertos requisitos para creer que contamos con el favor de Dios. Sin embargo, hoy estamos siendo llamadas a reflexionar y a recordar que la fe es más poderosa que todo esto. ¿Sobre qué situación de nuestra vida nos sentimos abandonadas o vulnerables? ¿Qué pensamientos nos detienen para sentirnos hijas de Dios y vivir en fe, entendiendo que Él nos ve y cuida de nosotras en todo momento? Gracias, Dios los bendiga.